María Fernanda Cabal sobre ultimátum de Estados Unidos, Amagro, filtrado por Jaime Berni. Ojalá sea así. Información confidencial ahora pública gracias al periodista peruano fue celebrada por la senadora del Centro Democrático. Noticias de Infobar Suscríbete a AMG Noticias, no olvide corre ahora con nuestra causa a través de Superstars. Activa la campanita de alerta para recibir las últimas notificaciones. En las últimas horas el periodista peruano Jaime Berni compartió en sus redes sociales una información que podía cambiar antes de que termine el año, el rumbo de la historia venezolana. Señaló que fuentes confiables le revelaron que el gobierno de Joe Biden a través de Anthony Blinken envió un mensaje a Maduro. Debe dejar mil adnores antes del 5 de noviembre. Si lo hace antes de ese plazo, irá al exilio con la promesa de que no será perseguido por la justicia estadounidense. Si se niega, se va a preso. Según Bailey, Maduro podría escoger para su exilio los siguientes destinos, República Dominicana, Cuba, Panamá o Turquía. Si Maduro se rinde y reconoce su derrota por paliza, entonces el gobierno de Biden facilitaría que Maduro con su familia y con sus allegados y con sus subordinados se fueran todos al exilio dorado. A disfrutar de la inmensa fortuna, mala vida que posee Maduro y sus allegados, dijo el comunicador. La repetición de elecciones quedó completamente descartada por parte del gobierno de los Estados Unidos. Biden señala que al saber que Biden dejará el gobierno el 20 de enero, podría estar pensando en opciones para evitar que se cumpla la advertencia. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático manifestó sus deseos para que lo revelado por Bailey se materialice en el menor tiempo posible. Dios quiera que así sea. Exilio antes del 5 de noviembre. O cárcel para la generosidad de Maduro, como lo dice Jaime Bailey. Venezuela será libre y América Latina también, señaló el exilio. ¿Qué opinan de esta noticia? Por favor, dejen sus comentarios. Muchas gracias.